Plumas, construimos nuestras alas, volando como el cóndor de los Andes. 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 Estamos formados con plumas, con plumas, construimos nuestras alas. Estamos formados con plumas, con plumas, construimos nuestras alas. El colindor y el águila ya están llegando hacia este lugar. Van a dejarnos su medicina, mucho amor, luz y paz. Huella, 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 huella. Hueya, 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 hueya. El colibrí y el condón el águila ya están aquí, en este lugar, Para enseñarnos tu medicina, mucho amor, dulce y paz Bella, bella, el colibrí y el condor de la vida Nos dejará su sanación Toda la luz Las mujeres todas Porque si despiertan Todas las mujeres Irán recobrando Sus grandes poderes La que lleva el fuego La que lleva el agua La que lleva ofrendas A su tierra amada Porque de nosotras Ella necesita Que dancer y baile Llenas de alegría Invocando siempre A los cuatro elementos Reloz de campana Tócame las horas Para que despiertan Las mujeres todas Las mujeres todas Las mujeres todas Ayahuasca 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 Amar Gracias por la vida Quiero amor Quiero paz Universal Quiero luz Quiero luz Quiero amor Quiero paz Universal Ayahuasca 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 Gracias por la vida, un regalo para crecer Amaré, danzaré, cantaré y ayudaré Quiero luz, quiero amor, quiero paz, universal Quiero luz, quiero amor, quiero paz, universal Diversa